Bueno, 5 de la mañana, hago silencio porque toda la familia duerme y ahora nos vamos para Mendoza, ahora a pedir el lugar a Aeroparque Tengo sueño todavía Bueno gente, ahora sí, ya en la calle, el lugar de toda la tarjeta Nos vamos a Mendoza, hablemos a la noche, nos vamos a dar un día largo, largo, largo y acompañarme, chau chau Bueno, check-in hecho, ya está, ya estamos subiendo a la sala de embarque va a agarrar la seguridad y después a la sala de embarque, pero todo Esto gente es re contra adentro, ya ahora entramos al avión y ya está Bueno gente, ya arriba del avión, en la primera pila, así que bien, en un rato sale Necesito despegar Bueno gente, llegamos a Mendoza, me vas a arreglar para poner un mini trípode y nada, ahora me pasan a buscar y son las 8 y media, el vuelo estuvo bien, mucha gente en el aeropuerto, pero nada eso, le mando un abrazo grande y ahora seguimos, abrazo Bueno gente, son tipo la una, nada, grabamos contenido con los jugadores del Betis que lo van a dar pronto, está muy, muy, muy bueno Y nada, ahora en un ratito nos vamos a la cancha, espectacular día, espectacular hotel, no, no, 10 puntos todos, uy, mucho brillo, abrazo Buñeco, muñeco, muñeco, muñeco ¿No te pareció? A ver el cuero, un pob Bitcoin, vive, vivo bevor, vivo Muy bien, muy bien Y todo el plan, observando, digo, encantaremos el corto Bueno gente, estamos acá en el césped del Malvinas Argentinas, falta una hora y pico más o menos, y nada, vinimos re bien, ahí está, jero. Ya tenemos la pulserita ahí para entrar al VIP, oh, espectacular esto. No, 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 no. Bueno muchachos, estamos acá en la cancha y atrás mío están jugando un partido, River y Betis. Y bueno gente, ya para cerrar esta especie de vlog, terminó el partido 4 a 0. Nada, homenaje a Gallardo, me salió una foto con Centurión y con nadie más triste, pero Centurión me conocía. Nada, eso, chau. Hola, buenas. Sí. Buen día. Bueno gente, finalmente, como casi 24 horas después de haber salido, 20 horas después, estamos de vuelta en casa. Espero que les haya gustado el video, dejen like, comenten, suscribanse y no puedo más. Me dormí todo el viaje y no puedo más. Hasta luego.